Cántala bonito Mauro Ollos, claro que si, mal portados Por ser como soy, sé que hay mucha gente que habla diariamente y critican mi vida Les duele que yo, por ser muy constante voy saliendo adelante Se mueren de envidia, con esfuerzo y sudor Lo que hoy me he ganado, mucho me ha costado, no le hablo mentira Doy gracias a Dios, por darme la suerte al ser inteligente pa' escalar la cima Y si hoy me divierto, porque estoy tranquilo A nadie le debo, a nadie le hago daño, a nadie le pido Me gusta la farra, me encanta el buen vino Y nunca me faltan mujeres y amigos Aunque a mis espaldas unos mal me miran, mientras que ellos sufren Me doy la gran vida Y como dice un amigo, envidia Ni tenerla, ni temerla Soy un gran señor Jamás orgulloso, más bien amistoso Y mucho me admiran Les duele que yo, por ser muy constante voy saliendo adelante Se mueren de envidia, con esfuerzo y sudor Lo que hoy me he ganado, mucho me ha costado, no le hablo mentira Doy gracias a Dios, por darme la suerte al ser inteligente pa' escalar la cima Y si hoy me divierto, porque estoy tranquilo A nadie le debo, a nadie le hago daño, a nadie le pido Me gusta la farra, me encanta el buen vino Y nunca me faltan mujeres y amigos Aunque a mis espaldas unos mal me miran, mientras que ellos sufren Se mueren de envidia Me gusta la farra, me encanta el buen vino Y nunca me faltan mujeres y amigos, aunque a mis espaldas unos mal me miran Mientras que ellos sufren Me doy la gran vida